Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán con licencia, fue sometido a un trasplante de hígado. Informó el mandatario en funciones Jesús Reina García. Lo que sucedió en el caso del gobernador fue que hicieron un trasplante de hígado. Informó que Fausto Vallejo está a la espera de la prescripción médica para saber cuánto tiempo durará su convalescencia. Está esperando que el día de hoy le den un diagnóstico médico de en cuánto tiempo va a él poder regresar a Morelia para reiterarse a sus actividades. Reina García señaló que a partir del diagnóstico médico, Fausto Vallejo podrá definir si solicita otra licencia. Estamos a tiempo de que conociendo el dictamen médico pueda actuarse consecuentemente de acuerdo a lo que el dictamen médico nos diga en cuanto a los tiempos. La salud de Fausto Vallejo, quien se recupera en Chicago y Linoise de la cirugía practicada, fue calificada como estable y de buen pronóstico. Lo vimos muy recuperado, lo vimos con un gran entusiasmo. No está ni en terapia intensiva, ni en terapia intermedia. Cuestionado sobre la posibilidad de que el mandatario con licencia no retorne, Reina García expresó su confianza en que no será así. Estoy hoy, como he estado siempre, convencido de que Fausto Vallejo va a regresar a la gubernatura del Estado. El gobernador interino dijo que su eventual regreso a la Secretaría de Gobierno, cargo que ocupaba anteriormente, dependerá de la decisión de Fausto Vallejo. El término para la licencia otorgada a Fausto Vallejo Figueroa por motivos de salud se cumplirá este 21 de julio, por lo que previo a esta fecha se deberá determinar si el mandatario con permiso lo renovará o retornará a sus funciones. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.